¡Felices celebremos a Sokoum! Por ser cómplice tuyo de momentos que se han convertido en recuerdos inolvidables. Un festejo pensado especialmente para que lo disfrutemos en grande. Baile de 20 aniversario Sokoum. En concierto, directamente de Monterrey, Grupo Límite. Presente con todos los éxitos que lo han hecho un grupo de fama internacional. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Límite! Y te invitamos a ti socio y a toda tu familia a que vengas a festejar con nosotros este 20 aniversario de... ¡Sokoum! En un magno concierto este sábado 29 de junio a las 8 de la noche en el Campo Superior. ¡Ven a cantar y bailar con nosotros! ¡Te esperamos! ¡No faltes! Además, bailaremos con grupos invitados como... La Academia de Danza Moderna, Infantil y Juvenil. Además, la Academia de Música y Canto. Openi, a cargo de la Academia de Danza Juvenil e Infantil. Y la Academia de Canto y Música. La cita es en el Campo Superior este sábado 29 de junio a las 8 de la noche. ¡Festejemos el 20 aniversario de Sokoum! ¡Evento exclusivo Socios! Habrá venta de antojitos y cerveza. ¡Papá! ¡Papá! ¡Festejemos el 20 aniversario de Sokoum! ¡Festejemos el 50 aniversario! ¡Festejemos el 20 aniversario de Estados Unidos a las 8 de la noche. ¡Festejemos el 20 aniversario de Sokoum! ¡Campá! ¡Festejemos el 50 aniversario de Sokoum! Gracias.